Bueno, dice que el matrimonio o una relación, hay tres cosas. O se quiere, se soporta, o se divorcia. No sé, hay que decir, hay mucha gente que se soporta. Dice que, oh, tengo 30 años de casado. Como que estuvieran llevando un trofeo, 30 años de casado. Pero qué cosa es, se soportan, nada más. De que se quieran. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, de un millón, creo que hay uno que se quiere de verdad. De 10 millones, uno que fue fiel. Así es el matrimonio y así es el amor. Solamente una ilusión. Fíjense.